Música 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 Bueno pues venimos con este nuevo video Aquí estamos reunidos con Salvador Go Música Bueno también dándole gracias por verlos invitado a recoger unos regalos que los mandó el suscriptor suscriptor ¿cómo fue que se llamaban? Jaime Jaime Ernesto Jaime Ernesto Jaime Ernesto Majano Gracias al amigo por verse acordado a Salvador mi gente Muchas gracias y bendiciones para él que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga y a su familia también Muchas gracias ¿Sinpa habla duro usted? No No habla duro Este cimpito ha salido de bueno para hablar ¿Quién es el magritón de este? ¡Vite! Porque aúlla en las montañas ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Sin barriguita! Yasmis, ¿cómo se la pasó con los amigos de Zapador Go? Muy bien, agradecerle y al secretor que me mandó para eso bendiciones para él, me la pasó muy divertido ¿Mandó una muñeca, va? Sí Mira, apúchalo así para pelo, mire, para dejárselo quemando No, ¿por qué lo quieres? Ay, vea, cuando quieran que tú le vayas a yo Yo qué noche Coloche Coloche Coloche, no se leen Coloche, Ronaldo Jenny, mi pelo, donde practicar, ¿quieres? Mira, Nieto Ella te veciera tremenda, Gamut Anda bien grande el pelo ¡Guay! Peter, ¿cómo se siente Peter de haber recibido ese regalito? Yo me siento súper agradecido ahí con el suscriptor que se acordó de nosotros por haber mandado esto es ropita va ahí y si alguna no los quiere la vamos a arreglar no la vamos a desperdiciar porque todo tiene solución Se manda a arreglar va Peter todo tiene solución y muchas bendiciones y gracias y gracias a ellos también por haberlos invitado No, pero gracias a ustedes por haber venido acá Sí Nosotras como El Salvador Go bueno, el amigo Jaime puso toda esta bendición pues se la envió a Juan y el dio el encargo pues se le diera acá a los muchachos pues a la misión ya está cumplida le decimos al amigo Jaime muchísimas gracias muchas bendiciones para usted porque al igual que me compartió Juan capítulo 10 así es gracias el gran amigo el nombre a los paquetes él se los puso miren como puso aquí cherdita de ojo amarillo bonita ¿por qué no le puse a la picar así? ¿por qué no le puse a la picar así? ¿a quién le puse a la picar así? no hombre pero mira a ver chiquitilla la letra chiquitillita la letra a pena yo te hubiera prestado mis lentes pues no los traje me las traigo le falla la vista Peter yo no los traje porque me da pena andarlos aquí igual a aquel que dio el número pero de todos modos igual a aquel que dio el número así el cartón Peter va a querer regresar algún día a traer el Salvador Go ah sí hombre, mañana quisiera regresar hasta aquí incluso me estaba preguntando dónde vivía Zairita ¿qué? y eso no ya podemos dar una pregunta ahorita no es que trae la pregunta Peter si no es que la casa celeste que está allá en la calle me la mandó una vez en una foto y cuando la vi me recordé que esta era chateaba con ella chateaba chateaba y por qué dice que ella que le mandó a Peter era su novia porque es perfecto pero cuando le pidió a Zaira que fuera la novia eso le vamos a sacar y le mandó ya no ya no ya estoy comprometido ya estoy comprometido ya estoy comprometido porque voy a trabajar mañana ya estoy comprometido porque está atrapando ya lo de Zaira ya quedó del pasado ay a un lado si lo de Zaira ya quedó del pasado ya bueno Chinito como me siente Chinito haber recibido ese regalito me siento muy contento por el prospector que lo hizo posible antes bendiciones para él y también para el Salvador Go la hemos pasado muy bien aquí porque la hemos estado conviviendo con ella asi es Chinito Estrellita como es aprendilli Estrellita haber recibido dos regalos Estrellita que quiere popcorn comer me lo llevo para acá Unicheur Talva me olvido el nombre, Jaime, Jaime Ernesto Majano, y usted como le pareció todo el grupo, como se la pasaron con Salvador mi gente, no pues la verdad yo muy contenta y agradecida con Dios por haberlos traído acá con bien, y pues esperamos que lleguen allá con bien hasta sus hogares, y pues la verdad super felices, pues conocí a otra muchacha nueva, a los demás ya los conocía, pero todos son bien excelentes, ¡Ah, feliz! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanita! ¡Sí, nuevo año! Yo me siento orgulloso porque me acostaba con esta gente encarrilar la... ¡Ah! Es bastante fero realmente. No, pues si hay que aprender cosas de nuevo. Nosotros nos encarrilamos y él quedó fuera del carril. ¡Ah, que él quedó como... Es que no lo alcanzaba a ver, como es que ni dedo gordo tiene. ¡No, hombre! ¡Ves que nosotros nos sentimos a este... ¡Pacho! 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 De que tienen este bonito grupo, y pues decirle ahí a las personas, a los amigos que los ven, que los apoyen, porque tal vez en este momento todos nosotros androíamos, tal vez haciendo cosas que no son muy adecuadas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que somos parte de estos grupos, pues tratamos la manera de llevar diversión, de convivir, como amigos, porque yo sé que si no fuera por esto no hubieran grupos de reunión. No hubieran grupos, es cierto. No, por eso nosotros los reunimos, los convivimos en familia, pues gracias a Dios, bendiciones para las personas que los ven. Así es bendiciones para... Sí, bendiciones. Ya no los sentimos como amigos, nosotros como familia, porque incluso salió el hijo perdido de Simba. ¡No! 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 ¡Pero se le quedó... se le quedó Simba al otro! Como le dijo, papá ayúdeme, papá. Que es un dólar. Que es un dólar. Lo malo es que no le quiere ayudar. No, que siempre es en el cabello. No le quedó. Ya se despidió del niño. Ya le dio piso. Se dio piso, ¿cuánto? No, acuérdate, dio el pasaje. Simba! Simba! ¿Cómo llama él? ¿Cómo llama él? El hijo de piso. Ya se quita. ¿Cómo se llama su nombre? Diana Yamilet. Ah, Diana Yamilet. Bueno, ¿cómo se sintió conocer este grupo de jóvenes? No, pues, estamos muy contentos y muy alegres de volverlos a tener con nosotros, volver a convivir, porque había venido una vez. Ella no ha venido. Ah, yo pensé que tú eras nueva. No. No me acordaba de usted. No, no. Estamos muy felices de volverlos a tener con nosotros. Ya le falla el coquito al camarero. Para decirle todo, ella fue la que estuvo con Jesús. Todos estábamos en esta cama. Sí, yo no me acordaba de ella. Para decirle todo. Ella viene de la barra, pero se acuerda cuando todavía el mar no vi que estaba muerto. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Y, Juan, ¿cómo te pasa con las muchachas de favor mi gente? Ah, muy bien. Me dio muy bien porque me dio muy arisca. No, no, no. Ya la llena es muy arisca. Sí, yo creo que todas me corren para creer. Ah, es normal, Juan, no. Ya van a estar cien de la vida. La clienta no se le corren. Es más larga, por eso se le corren. Juan, la clienta no se le ha corrido nunca. Juan, quítate el sombrero. Juan, quítate el sombrero. Juan, quítate el sombrero. Bueno, te dirijas a ella y quítate el sombrero para que te vean bien. A la próxima le traen un peño. A la próxima le traen un peño. A la próxima le va a quitar Yasmín, como es peluquera. Mira, como ella es de la barra, le ha pedido de esos pescados con grasa, que tiene espinas. Los fureles. De los fureles. A la próxima le traen ese peño de la barra. El peinado no se lo va a quitar. Peine. ¿De cuánto estamos hablando? Yasmín, ¿y por qué no eches a misión usted de peinado? Un peinado trenzado, ¿qué le hagas? A él le han peinado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si pasas la prueba, la planchita te la vuelves. No, no te la vayas. Ve, a tu no fuentes del 31. 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 ¿Te hagas otra vez para visitar a este Cuilapas Riva, va? ¿Se siente más contento Simba que conocio al papá? Simba, siga. No, él es invita, paga. Invita y no invita. Papá déme dinero. Papi ayúdeme. La delicia, casi a la parte de una cuadra del 4K Ahí esperamos la visita de ustedes A ver lo que esperan Ah pues al rato vamos a llegar ¿Quién come el pollo? Sí, una poza, una poza de agua A las pozas del tigre las vamos a llevar Vamos a ir a bañar una poza que tenga agua Nosotros sería un gusto que yo se abriera Mira a conocer a nosotros A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat A la presa que lleva la visita el lagarto chat aquí pues ahí van a estar ustedes compartiendo los vídeos que hicieron para con nosotros bueno bendiciones para todos los suscriptores y chao chao nos veremos en el próximo